Música Hey amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Les pregunté en Instagram y ustedes ya me habían dicho aparte en Youtube Que querían que les contara como me había negado la visa por primera vez Porque si, no me la han negado una sino dos veces Pero como me la negaron por segunda vez, ustedes ya lo saben, ya esta el video Por ejemplo esta saliendo una tarjetita por aqui Provecho Esta saliendo una tarjetita por aqui de ese video Y antes de escuchar esta triste historia con la señora Silvia Pinal Música Me gustaría decirles que a todas aquellas personas que vayan a mi Instagram ahora mismo O después de ver este video y me digan vengo de Youtube Yo les voy a mandar una narita de voz que diga algo asi como Tia muchas gracias por ver mis videos, se cuidan, mandan saludos a ella la prima A doña Silvia Y amigos, entonces los veo en mi Instagram Como me negaron mi visa por primera vez Todo corre del año de 1942 Esta historia se desarrolla hace medio mas o menos como 4 años Ya quise borrar eso de mi mente Todo se derrumbó Pues resulta que yo tenia una relacion con el conserje No, lo que voy es de que yo tenia que ir a Estados Unidos, tenia que ir a Nueva York para ser precisos Entonces ahi les va, ustedes ya han visto la historia de Sofi Que es una niña que fue a conocer a Austin, Texas, bla 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 Ya conocen esa historia Pero ahi tenia visa de estudiante porque como lo dije en el video Fui a estudiar a Chicago y despues pase a verla y todo lo que sucedio Entonces yo dije, pues bueno, ya tengo visa de estudiante Ya es mas facil que me den la de turista Sin problema Nueva York, ahi te voy Pero amigos, aqui es donde todo se empieza a poner triste Pues resulta que tal vez muchos no lo van a creer Pero bueno, yo a mi entrevista Pues fui un dia a Ciudad de México Y le dije a una amiga que me acompañara No me van a creer Quien era esa amiga, amigos Mi amiga que es originaria de Tulalcino Hidalgo Que es de donde yo soy Es nada mas y nada menos que Doña Isi Serrat Que bueno, como ustedes la conocen Pues es actriz, modelo, empresaria, reduce expert, influencer Si no la conocen, ella sale en el programa de Enamorándonos y todo eso La verdad no veo mucho ese programa Bueno, mejor dicho, no lo veo Pero se que le va muy chido Y bueno, lo que voy con esto es de que ella me acompañó Porque aunque no lo crean Nos llevamos muy bien O nos llevábamos porque ya no la he visto Ya he estado en Ciudad de México Pues ven que es la toma de huellas, todo eso Y vuelve super normal Pasas al filtro, todo chido Pero viene la entrevista con el consul Yo traía mis papelitos Todos mis, pues algunos comprobantes Como ustedes ya saben Pues como de dinero Y cosas así Como actos de nacimiento Cédula profesional Todo eso Entonces recuerdo Recuerdo como te sientan Estás sentado en unas sillitas Y conforme vas pasando Como que te vas recorriendo Hasta que llega un punto Al menos en Ciudad de México Donde ya te levantas Y ya está la fila Entonces Entonces en todo este trayecto Pues yo voy caminando Y voy viendo Y hay pantallas Es que te dicen No des más información De la que O no conteses O no digas Lo que no te preguntan O sea yo Recuerdo que lo leí Y dije No voy a hablar de más No voy a hablar de más Pero amigos Era mi primera vez Y ya se están imaginando Lo que sucedió Estoy formado en esta fila Le toca con el consul Y yo llego y le digo ¿Qué pasó? Buenas tardes ¿Todo bien? O algo así O sea le empecé a hacer la plática Le dije como Ay hola Este ¿Cómo te va? Me tocó contigo Para esto me tocó con un señor Otra vez Yo creo que el pensamiento de todos Cuando estamos ahí Que vemos a todos los consul Es como de que Que me toque con la chava Que se ve buena onda Que me toque con la chava buena onda Se desocupa la chava buena onda Y el de la fila te dice De este lado joven por favor Y tú Adiós chava buena onda Me tocó con el vato No me tocó con la chava buena onda Y bueno aquí viene la parte esa La parte por la cual Ustedes están aquí La parte por la cual Quieren verme sufrir Y son cosas que ustedes No tienen que hacer Cuando van a sacar su visa A Ciudad de México Y supongo que a ningún lugar No lo hagan Yo llego y le digo al consul ¿Qué pasó consul? ¿Todo bien? El consul amigos Pues ya saben Todos los consul Traen la misma actitud Así como Y yo no ¿Qué dice el trabajo? O algo así O sea no me acuerdo exactamente Que les dije eso Ya pasó como 4 o 5 años No me acuerdo Y yo me acuerdo Que le empecé a hacer la plática Entonces él me decía ¿A qué te dedicas? Y yo Porque mis amigos Me habían dicho No es de que Tienes que decir Que tienes un buen dinero Y cosas así Entonces yo dije Como de que no Este Empresario Chingón Acabo de la universidad Te cago aro ¿Qué más dije? No tengo Este Hijos O sea Me deslindé De demasiadas cosas Por quererme ver Como que No tenía ninguna Preocupación monetaria ¿No? Pero realmente A lo que a ellos les importa Pues es de que tengas Que regresar a México Amigos Ahora lo entiendo Después de mi segunda vez Que me lo negaron Ahora lo entiendo Y el consul Nada más Ya saben El consul Su trip Es como de Vamos a escribir No sé qué chingado Vamos a escribir Vamos a escribir El consul Estaba escribiendo Y yo hablé Y hablé Y no Y este Pues me va muy bien Y qué O sea Le he hecho un chisme Que no Vengo con Ibi Serrat O sea Es una Quiere ser Va a salir en un programa Luego lo ve Cosas así Entonces todo iba muy bien Hasta que el consul O sea El consul Lo está escribiendo Y él no me preguntó O sea Y claramente Había un mensaje En las pantallas Que decía No dejes más información O no digas Lo que no te preguntan Y amigos Dije lo que no me preguntaron Entonces Él en ningún momento Me preguntó Y yo saqué En mi cartera Traigo mi cédula profesional Entonces se la di Y le dije Ah aparte mira Soy ingeniero O sea yo estoy Titulado Lejos Pero bueno amigos De los errores se prende A lo que vamos Este ¿Qué estaba contando wey? Es un lío Entonces le doy mi cédula profesional Consul Él no me había preguntado nada Y le dije Ve aparte Estoy estudiado ¿no? Pero Pues mi carrera se divide en dos Como el TCU Y el universitario Ya había acabado el universitario Pero todavía no me daban el título Entonces me dijo Como de Ah ok Como que lo vio Escribió otras cosas Con cara así como de What's up Que ordenas tu papeles Y yo Ok Terminó de escribir Entonces agarra y me dice ¿Y tu título profesional? Y le dije Ah pues es que Si ya acabé Pero no me lo han dado Y el Ah ok Tu visa está denegada Y yo ¿Qué? ¿Pero por qué? Se la denegan a la gente ¿Cucharon? Sí wey Y ya me iba y le dije Oye pero Aparte ahí te dice La decisión del consul Es inapelable Y bla 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 Y ya no puedes hacerla de pedo Obviamente no lo hice de pedo O sea no iba a pelear ahí O sea que pedo Pero Y aparte lo que se me olvidó decirles Es de que él me dijo ¿A dónde vas? Y yo le dije No pues voy a ir a Nueva York Quiero ir como a Central Park Quiero ir como Pues conoce este pedo de Pokémon wey No man Me encanta Pokémon wey Wey Real le dije eso Le dije Es un juego que me encanta Y ahí se cae un chingo de Pokémon Y ya desde ahí dijo como de Meco ¿No? Entonces Ya desde ahí me lo iba a negar Y amigos Es así como me negaron mi visa Por primera vez Es una historia Con la actriz Issa Serrat Es una historia de desamor Porque yo tenía que ir a la situación A Nueva York Y pues ya no se pudo Ahora sigo sin visa Entonces amigos Es una invitación Para que no hagan Lo que yo hice en su momento Yo soy Julio Hierro Él es Luis Carlos El que nos prestó aquí el cuarto Adiós Y no hagan lo que yo Con lo de su visa Vamos a ver Subtitulado por Jnkoil